Cabe de reminencia Chirinoleras Este día que faltan 19 Suscriptores Para 3550 Este tutorial es de Cártel de Santa Clica Nostra Acordeón de Sol Todo hacia afuera Carnage Observa Este video lo tengo en mi otro canal Pero en otro acordeón Lo subo para el acordeón de Sol Observen Más o menos así Cica pizcas Todo hacia afuera Cuatro partes lo dividimos Lo voy a hacer despacito Primera parte Ok One more time Primera parte Segunda parte Empezamos aquí Segunda parte Ok Tercera parte Empezamos nuevamente aquí Ok Tercera parte Y cuarta parte Empezamos aquí Ok 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 Cuarta parte Ok Cuarta parte One more time Ya va despacito Primera parte Segunda parte Tercera Cuarta Ok Con los dedos indicados Observen los trinos Ok Practicalo carnes y ahorita traigo la otra parte Saludos desde Apodacalipsis Algo de León Y no se desesperen porque No subo videos Cotidianamente en mis redes sociales Subo de varios instrumentos Guitarra, acordeón, bajo sexto Cualquier género de música Ok, saludos Peter Parker, brillante pero el gasán Desde Apodacalipsis Algo de León